El furor por el Hombre Araña no es nuevo, por lo menos para Edgar Martínez, quien siendo niño recibió su primer juguete del superhéroe. Fue así como Edgar Martínez comenzó hace 40 años a coleccionar las figuras de acción y todos los artículos relacionados con Spider-Man. Su colección asciende a 5000 piezas y predominan las figuras de acción. También tiene objetos funcionales, como esta lámpara. Y objetos de colección, como este libro que reúne toda la historia alrededor del personaje. Incluso un libro para colorear que le regalaron en 1976 cuando era niño. Nunca pintó las figuras y así lo conserva. Se me hacía un desperdicio rayarlos o pintarlos. Ya como quieran los marcadores ya se secaron, ya no pintan, ya tienen desde el 80. Pero aquí está completo el estuche. Está completito. Mira, este fue el primero, el que me trajo Santa. Es del 74. Que el coleccionismo se hace como una adicción porque, y aparte en el producto de Spider-Man siempre hay cosas nuevas. Cuando crees que ya lo tenías todo, te encuentras que un rompecabezas, que una lámpara, que un reloj o una figura que no tenías. Hay mucho. Entonces, sí, yo creo que lo vamos a seguir. Si Spider-Man llegara a visitar Monterrey, encontraría en Edgar a uno de sus más grandes fanáticos. ¡Gracias!